Sin lugar a dudas, Paulo Díaz vive sus mejores años defendiendo los colores de club atlético River Plate, y es que no cualquiera puede decir que juega en dicho plantel, un equipo dirigido por el mejor entrenador de Sudamérica, siendo este Marcelo Gallardo y que es un fijo dentro de sus oncenas. El formado en Palestino está siendo considerado por varios especialistas de dicho país como el mejor defensor central de su fútbol, e incluso mencionando que es el mejor de todo América, y es que su solidez en la defensa millonaria es clara cada vez que se pone el uniformado de River Plate. Cada vez que juega se lleva los elogios de la afición y del medio deportivo argentino, demostrando que es respetado dentro del club, dejando palabras otorgadas como las de Juan José Buscaglia, reconocido periodista de la Argentina, que mencionó lo siguiente. Es muy diferente porque no es tan alto, pero es muy fuerte y para un equipo como este se necesita un futbolista con su velocidad y que gane duelos a 60 metros de su arco. Es un jugador ideal para Gallardo y no sé si River ha tenido un jugador de estas características. En definitiva, es un jugador que Gallardo buscó, lo encontró y hoy lo tiene como uno de sus baluartes para este River que puede ser campeón. Si bien Paulo Díaz se encuentra en un gran club, aún no ha podido partir al fútbol del viejo continente. Ha tenido chances pero nada concreto y tras su renovación con River en enero del presente año, el equipo que desee contar con sus servicios deberá desembolsar los 20 millones de su cláusula de salida. Tiene contrato con River hasta el año 2024 y de seguir con su nivel, tengan por seguro que su nombre quedará marcado en los escritos del club, siendo un ídolo irreferente para la hinchada millonaria, replicando hazañas antañas de un tal Marcelo Salas en sus 12 etapas como futbolista de River Plate. En lo personal creo que el futbolista chileno no vive un buen momento. En lo que respecta en destacar en el extranjero, son pocos los que realmente lo están haciendo, siendo el protagonista de este video, Paulo Díaz, quien más suena semana a semana con su gran nivel en Argentina. El defensor es dueño de la saga millonaria, con su salida de balón le brinda de juego desde atrás a los de Gallardo y en su principal función, que es defender, es prácticamente impasable en su mejor día. A pesar de su estatura, que es 1,78 m, tiene un gran juego aéreo. En síntesis, Díaz tiene bastantes cualidades que desgraciadamente no son muy valoradas en nuestro futbol chileno. Aún no comprendo cómo no jugó en su breve paso por Colo Colo e incluso por qué en la actualidad no es fijo en las oncenas del seleccionado chileno, o cuando llega a jugar, lo hace de lateral y no en su posición natural que es defensor central. Es el mejor futbolista que Chile tiene en estos momentos y hay que aplaudirlo, ya que no cualquiera hace lo que está realizando Díaz en un complejo fútbol como lo es el de Argentina. Marcelo Gallardo es un tipo que sabe de fútbol, no cualquiera juega en sus equipos y saber que el muñeco presionó en más de una ocasión para que River se hiciera de los servicios del ex palestino, es un gran indicio de la confianza que le tiene al seleccionado nacional. Paulo Díaz llegó a River Plate durante el 2019 y hasta la fecha de realización de este video, registra la cantidad de 3 temporadas, con un total de 71 partidos, 5 goles y 4 títulos ganados. Con casi 28 años de edad, creo que todavía tiene tiempo para probar su nivel en Europa en más de una ocasión, solo en clubes de la talla de Atlético de Madrid, pero no se le dio la oportunidad y terminó quedándose en River. Quizás su tiempo en el fútbol árabe le perjudicó en sus años de carrera, ya que en el tiempo que estuvo con Al-Ali desapareció del mapa futbolístico. Solo queda esperar que Paulo Díaz siga con su magnífico nivel, que sea bien utilizado cuando ocupe el uniformado de la roja, aprovechando sus cualidades defensivas, sin experimentar como se ha hecho en gran parte de su permanencia como internacional chileno. Si te gustó el video apóyame con tu like y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.